Yo soy el muchacho Yo soy el muchacho alegre Que amanece cantando Con mi botella de vino Y mis barajas jugando Si quieres saber quién soy Pregúntale, lo has cumplido Yo soy el muchacho alegre Y el cielo favorecido Música Con una baraja nueva Te quisiera ver jugar Para vencinos y pierdo Hasta el moldito de andar Música Ahí les va la despedida La orilla de un limón verde Aquí se acaban cantando Música Yo soy el muchacho alegre Música 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 Son tantas las penas que tengo Lo mucho que he sufrido Que siento que vivo Venando en el mundo Música A veces quisiera Quitarme la vida Para aguantar Sufriendo en el mundo Quisiera Quisiera Que de mí te compadecieras Y que tú a mí me contendieras Que sufro Que lloro Que sufro Que lloro Música 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 Música